Emisora integrante de NRM Comunicaciones La radio de la nueva generación Estereociencia en punto uno Tocamos tus sentidos La música disco influyó también en los programas de televisión En esos tiempos era muy común ver a los personajes de dibujos animados Haciendo alarde de sus habilidades como bailarines Pero de las pistas multicolores al ritmo de las notas de Donna Summer De los Bee Gees y algunos otros Incluso los temas centrales de aquellas series Adaptaron sus composiciones a la rítmica y la armonía de la música Que hoy revive en Back to Disco de Estereo 100 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Fuego en la pista! ¡Fuego en la pista!